Pero un dato interesante, porque estamos hablando de industria, es el índice general de la cifra de negocios en la industria en Andalucía, donde en los siete primeros meses Andalucía ha tenido un crecimiento superior al 10%, un 10,6%, con prácticamente un estancamiento a nivel nacional del 0,1%. Por lo tanto, Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con una mayor subida de la industria en lo que va de año, sobre todo en la industria alimentaria, en la fabricación de productos metálicos, de vehículos a motor o en el sector aeronáutico. Vamos por el buen camino, queridos amigos. Y es verdad que queda mucho por hacer, pero hay algo, yo os hablaba de un intangible con la estabilidad. Hay otro intangible muy importante, y es que los andaluces volvemos a estar orgullosos de nuestra tierra y volvemos a creer en nuestras posibilidades. Hemos situado a Andalucía en el mapa de la inversión internacional. Nuestra tierra ya está en el punto de mira de muchos inversores que confían en Andalucía como la mejor inversión.